¡Suscríbete! 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 de aquella lección fue disfrutarla al máximo. De igual forma ahora estén juntos y disfrútense al máximo porque son uno para el otro una bendición en sus vidas. Que así sea y de todo corazón, a nombre de todos los presentes, muchas felicidades y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Y creo que así como se conocieron, así debe ser su matrimonio. Es decir, en la clase aquella de baile partiendo de cero. Ustedes aprendieron en cada una de las lecciones y esa es la vida en común, ir aprendiendo cómo ser feliz, hacer feliz aquí en algún lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.